Este país fue la primera república negra independiente del mundo y obtuvo su independencia en 1804 tras una exitosa rebelión de esclavos. Muchos países latinoamericanos que fueron colonias españolas o portuguesas vieron la independencia de este país como una inspiración para su propia lucha por la independencia. Sin embargo, este país ha sufrido mucho y parece haber sido abandonado por Dios. ¿De quién estoy hablando? No te lo pierdas. Hola a todos, bienvenido a mi canal. Soy Denis Estrada, también conocido como La Vallarde. Hoy quiero compartir un tema que a menudo se pasa por alto. La República de Haití. Haití es una nación caribeña, vibrante y con una rica historia, pero también es uno de los países más pobres del mundo. ¿Pero por qué es así? Haití es un país hermano que se encuentra en la parte occidental de la isla de la Española, en el mar Caribe. Limita al norte con el océano Atlántico, al sur y al oeste con el mar Caribe y al este con la República Dominicana. Haití comparte las mismas raíces africanas que todos nosotros. Como mencioné al principio del video, este país fue la primera república negra independiente de todo el mundo y obtuvo su independencia en 1804 tras una exitosa pero brutal rebelión de esclavos. Esta revolución, si bien condujo a la independencia, causó un enorme daño financiero e infraestructural, paralizando a la nación naciente. Este legado de inestabilidad y explotación hizo que la recuperación fuera increíblemente difícil. Para rematar, potencias coloniales como Francia impusieron pagos de deuda paralizantes, agotando sus recursos y obstaculizando su desarrollo. La explotación y los acuerdos comerciales desiguales perjudicaron aún más a la nación. Posteriormente, Haití fue víctima de inestabilidad política, con una historia de conflictos internos, dictaduras y corrupción que ha obstaculizado el crecimiento económico y ha impedido la asignación eficiente de recursos. Esta inestabilidad desalentó la inversión y los proyectos del futuro. En la actualidad, a pesar de su vibrante cultura y su gente resistente, Haití enfrenta una serie de desafíos económicos que contribuyen a su pobreza. Según el Banco Mundial, el 60% de la población de Haití vive con menos de 1 dólar y 90 centavos al día. Además, Haití tiene una larga historia de corrupción, lo que ha desalentado a la inversión y el crecimiento económico. Haití tiene acceso limitado a la educación y a la atención médica, con una tasa de alfabetización del 60% y una tasa de mortalidad infantil del 50%. Haití es un país vulnerable a los desastres naturales, por desgracia, como terremotos, huracanes e inundaciones. Algunos ejemplos recientes son el terremoto del 2010, que causó una gran destrucción en Haití. Más de 220.000 personas murieron, más de 300.000 resultaron heridas y más de 1.5 millones se quedaron sin hogar. Este terremoto también causó daños a la infraestructura del país, incluyendo carreteras, puentes, edificios y hospitales. El huracán Matthew del 2016 causó una gran destrucción en el país, dejando más de 800 muertos y más de 1.4 millones de personas sin hogar. Y no podemos olvidar la pandemia del COVID-19, que ha tenido un impacto muy significativo en el país que tiene una población de más de 11 millones de personas. La enfermedad causó la muerte de miles de personas y agravó los problemas existentes como la pobreza, la inseguridad alimentaria y, por supuesto, la inastebridad política. Todos estos acontecimientos han causado un gran sufrimiento del pueblo haitiano y han agravado los problemas existentes. En el periodo posterior al terremoto del 2010, la ayuda internacional se vertió en Haití. Sin embargo, a pesar de los miles de millones de dólares en ayudas, el progreso ha sido lento y muchos haitianos aún viven en condiciones deplorables. Esto ha llevado a críticas sobre cómo la administración del país distribuye esas ayudas. Y finalmente, el problema de la basura. Cada día, Haití genera alrededor de 6.000 toneladas de basura, pero solo una pequeña parte de esta basura se recolecta y se desecha de manera adecuada. La mayoría se quema al aire libre, lo que genera humo tóxico y contaminantes que contribuyen a la contaminación del aire y del agua. La basura también se arroja a las calles, a los ríos y a las playas, lo que genera un problema de salud pública y un peligro para el medio ambiente. Así que volviendo al título del video, ¿es Haití el pueblo que Dios olvidó? Los migrantes haitianos han enfrentado desafíos significativos, incluyendo barreras lingüísticas, abusos de derechos humanos, racismo y pobreza. En este contexto, es fácil entender por qué algunos podrían pensar que Dios y el mundo se han olvidado de Haití. Por suerte, hay personas y organizaciones que trabajan para ayudar a Haití a superar sus desafíos. Sin embargo, es importante recalcar que estas personas y organizaciones cuenten con el apoyo que necesiten. Esto significa que debemos sensibilizar al mundo sobre la situación de Haití y exigir a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que actúen. Algunas cosas que podemos hacer para ayudar a Haití. Primero, infórmate sobre la situación de Haití. Aprende sobre su historia, su desafío y las organizaciones que trabajan para ayudarla. Luego, si te es posible, comparte información sobre Haití con tus amigos y familiares. También, si es posible, dona a organizaciones que trabajen para ayudar a Haití. Y recuerden, como decía mi abuela, grano a grano llena la gallina el buche. Cada acción, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia. Juntos, podemos ayudar a Haití a construir un futuro mejor para su pueblo. Y así, mi gente, con esta pequeña reflexión los dejo. Espero que este video haya ayudado a cambiar la percepción errónea que muchos tienen sobre los haitianos, pues es muy importante fomentar la empatía y el entendimiento entre todas las naciones y culturas. Así lograremos la paz y la armonía. Si disfrutaste de este video, por favor, darle un like. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal para que YouTube pueda compartirlo con más personas. Así que mi gente, se me cuida mucho y nos veremos en el próximo video. Chao.